Este miércoles 13 de noviembre se vivió una de las jornadas más violentas en la capital poblana y es que tan solo durante la mañana se reportó el hallazgo de restos humanos en tres distintos puntos de la ciudad, un feminicidio y una riña que dejó como saldo un hombre herido de bala. El primer hallazgo ocurrió minutos después de las 7 de la mañana en San Jerónimo, Caleras, cuando un menor de 10 años de edad encontró a su madre muerta al interior de su domicilio. La mujer fue identificada como Sandra Magali, de 27 años de edad, quien murió por asfixia mecánica, aunque las versiones iniciales hablaban de un posible suicidio, fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado ya confirmaron que se trató de un feminicidio. Después, alrededor de las 9 de la mañana, personas que cuidaban coches reportaron bolsas negras con posibles restos humanos a un lado de contenedores de basura ubicados en la lateral de la avenida Xonacatepec, a la altura del cruce con el Boulevard Puebla, en la colonia Bosques de San Sebastián. Autoridades acudieron a dicho punto y confirmaron que se trataba de un cuerpo desmembrado. Hasta el momento se desconoce si pertenece a un hombre o a una mujer. Cerca de las 11.40 horas fue encontrado otro cuerpo, pero ahora en la colonia Jardines de la Resurrección, específicamente en una barranca que se ubica a unos metros de la autopista Puebla Orizaba. Aquí fueron vecinos los que reportaron que ubicaron un grupo de perros junto a unas bolsas con posibles restos humanos. Para las 11 horas, un taxista fue baleado por un aparente conductor ejecutivo afuera de la capu. El ataque habría derivado de una riña y el responsable fue detenido, mientras que el hombre herido de bala en la pierna recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a un hospital. Finalmente, para el mediodía fue localizada una cabeza humana en una barranca de la colonia del Valle, también en mediaciones de la autopista Puebla Orizaba. Se cree que esta cabeza pertenece al cuerpo encontrado en Bosques de San Sebastián y que este caso y el de Jardines de la Resurrección están relacionados por los cuerpos, fueron encontrados de una forma similar. ¿Qué es la cabeza? Gracias. 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 Gracias.